A 1953 años fue destruido el segundo Betamikdash y el día de Tisha V'Av es el día que concluyó a las tres semanas de Bena Mezarim dando inicio en Shiba Asarbe Tamuz, 17 de Tamuz, hasta Tisha V'Av, tres semanas, hasta el día 9 de Ava. El primer episodio negativo en Shiba Asarbe Tamuz, el inicio de estas tragedias que sucedieron en el día 17 de Tamuz, fue la destrucción, la quebra de los Luchot por parte de Moshe Rabenu cuando el pueblo hizo el becerro de oro. Y el primer episodio negativo de Tisha V'Av fue el pecado de los Meraglim, de los espiones, cuando regresaron. Y estos dos episodios provocaron el afastamiento de Shina, de la presencia divina con el pueblo. Y hasta hoy nos sufrimos con esto de Rijuk a Shina, del afastamiento de Shina, que eso hace con que Amisrael esté vulnerable. Posteriormente también a destrucción de Betamigdash, que justamente era la fuente de la presencia de Shina. Y las cosas son conocidas por todos mis caros amigos y oyentes. Que la data de Tisha V'Av es una data que durante toda la historia se repite, infelizmente, fatos tristes para Amisrael. Porém, todo esto dentro del propio Tisha V'Av existe la abertura del consuelo. La abertura de la esperanza. Esa esperanza que nosotros tenemos que el Bezrat Hashem todo va a volver a ser reconstruido. Pero quiero hoy apenas citar para ustedes parte de un discurso que dice un gran Rav de Yerushalayim, tal vez dos más velos posquímicos que tienen hoy Eretz Israel, Rav Moshe Shterembuch, un gaón muy grande, alumno de Rav Mivrisky y otros grandes, que ha algunas semanas se manifestó de la siguiente forma. Después de lo que sucedió, la tragedia del prédio en Miami que vino a caer, él dice así. La última semana vimos, yo estoy traduziendo libremente, la última semana vimos sobre la gran tragedia que sucedió en Miami, que fallecerán muchas personas y entre ellas también muchos judeos, inclusive religiosos. Y es que, él dice, en los últimos tiempos, el Kadosh Baruj Hu, Hashem, hace creer el mundo con diferentes episodios negativos. Primero, con la corona. que es una situación, un virus que atingió el mundo entero. Segundo, la tragedia de Mirón, que es un lugar central de reyes de Am Israel. También hubo tragedias individuas en las diferentes comunidades del mundo yudi en todos los países. Y muchos questionan, dice Raúl Steremburgo, ¿por qué Hashem está haciendo esto con nosotros? Y él continúa diciendo lo siguiente, yo estoy aquí liendo, y traduziendo directamente. Nos necesitamos enxergar esto como una voz celestial, batkol que sale del chamaym, que nos está indicando o qué? Que nos está indicando que a gente no puede apoyar la naturaleza de las cosas. A gente debe tener la seguridad y la fe plena apenas en Hashem, que es Él que domina el mundo y su fuerza y su poder preenche el mundo. Como dice el versículo, Ana, mi paneja Ebrah. ¿De dónde yo no consigo fugir de vosotros, Hashem? Y el único consejo que nos tenemos es nos apoyar en la Kadosh Baruj Hu, que Él es el motor y la propulsión de todo lo que está sucediendo. Y si no fuese el mundo en cada instante, como nos rezamos diariamente, el mundo viene a se destruir, a desintegrar automáticamente. Y él concluye y dice así, A gente recebe eso de nuestros rabaní. Presta atención aquí. Que antes de la vinda del Mashiach, cuando Hashem está prestes y próximos a traer a Geulá a redención final, Él mostra para el mundo y principalmente para Israel que a gente naturalmente no vamos conseguir nos salvar por las vías naturales. Que a Kadosh Baruj Hu sólo va a mandar a Yeshua a salvação para Israel cuando a gente entienda que a salvação depende única y exclusivamente de él. No de esta o de otra vacina. No de este o de otro gobierno. Y por eso ahora a Kadosh Baruj Hu él trae diferentes situaciones negativas, tanto en el Erech Israel como fuera de ella, para nos apuntar que pela natureza da situación nosotros no tenemos esperanza. Y nos estamos obligados y la única salvación es sólo nos apoyar nele. y continúa y concluye. Y dice, y en la verdad eso es una Mishnah en el fin de Masechet Zotá, página 49, la última página. Él, cuando trae la Mishnah, cita los problemas y los episodios que van a acontecer antes de la vida del Mashiach, como va decair el mundo y llega el momento y dice a Mishnah si, en la no almile y ishaen él a la vino Sheba Shammai. Nos temos que nos apoyar apenas no Pai que está nos céus. Veainu Sheatzarot yugedolot kolkach que los problemas serán grandes al punto que a gente va a entender que la única salvación no va a entender no vamos a tener otra a única opción a única salva o salva conduto Abinu Sheba Shammai. Y cuando a gente entender esto cuando a gente comprender esto y assimilar esto entonces ahí Hashem nos va a salvar. Y Él dice esa es nuestra obligación en este momento a gente viveu hasta ahora no estamos en pie Amistrael está en pie hasta este momento que a gente no debe pensar que la nuestra salvación va a venir por las vías naturales si a gente se a gente continúa pensando que por las vías naturales a gente va a conseguir salvación entonces nos vamos tener más un problema más un tampa más un tampa hasta a gente perceber que la única salvación es Él entonces ahí entonces mis caros amigos y así Él concluyó cuando a gente consiga entender que la única salvación es Akadosh Baruj Meos caros amigos cuando desaba un prédio en Miami no estamos hablando del tercero mundo que en lugar de areia de construcción colocaron areia de praia no estamos hablando del primer mundo y como desaba un prédio si ya van tener los analistas van hablar lo que sucedió si van decir alguna cosa tienen que hablar aquí te amamos de Akadosh Baruj apontando y diciendo mis hijos el único salvo conduto soy yo y ustedes tienen que apoyar en mí y rezar para mí y confiar apenas en mí ahí va a ir la salvación y todos esos días de tristeza van se transformar en días alegres va a ir el Mashiach va a ir tenemos la vuelta y nuevamente vamos estar en Yerushalayim en el Zerat Hashem con el Beto Amigdash construido con la presencia y la proximidad con el Kadosh Baruj latente como era en la época que todos consigamos ter un mérito de te chazena en en que nos os vejan esta salvación besoprach el Kondashem vaivoltar lezion berrach amin yinizké benihamat zion amin